El ejercicio que se nos presenta es la intersección entre un prisma y una pirámide. En este ejercicio, para su resolución general, se utiliza un método en el que se hace pasar una línea paralela a las aristas laterales del prisma por el vértice de la pirámide. Bien, vamos a pasar esa recta que acabamos de decir, paralela a las aristas del prisma por el vértice de la pirámide. Bien, hallamos su traza horizontal y desde esta traza horizontal o por aquí van a tener que pasar todos los planos que me van a cortar a ambas figuras. Para ello, unimos este punto con todos los vértices de la base de la pirámide y con todos los vértices de la base del prisma. Si en un principio hallamos los planos límites, es decir, los que cortan a los vértices más extremos de ambas figuras, aquí tenemos los planos límites de la pirámide. Si hacemos lo mismo con los planos límites del prisma, lo que observamos es que los planos límites de la pirámide, representados en azul, abarcan a los planos límites del prisma que están en línea discontinua. Bien, esto nos quiere decir que el prisma penetra por la pirámide, es una penetración. Por lo tanto, tendremos una curva poligonal de entrada y una curva o poligonal de salida. Es decir, el prisma al atravesar la pirámide nos dará primero una poligonal de corte a las aristas de la pirámide cuando entra y otra poligonal cuando sale de la pirámide. Para ya los puntos de corte, lo que vamos a hacer es trazar todos los planos por todos los vértices de ambas bases, tanto del prisma como de la pirámide. Los planos que hemos trazado anteriormente, los planos límites de la pirámide, no cortan al prisma y, por tanto, no los vamos a tener en cuenta. Trazamos, por tanto, todos los planos restantes y señalamos los puntos de corte. En el caso del prisma vamos a utilizar números y, en el caso de la pirámide, vamos a colocar rectas. Y comenzamos a hallar los puntos de corte de ese plano que pasa por el punto 1 y por el punto A, pues me generará dos rectas, una recta de corte en la pirámide y otra en el prisma, y ambas rectas se cortarán en un punto que será el punto 1A. Por lo tanto, la arista que pasa por 1 ya la tenemos dibujada porque nos la da el problema, la arista que pasa por A también, y observamos que se cortan en el punto 1A. Bien, si esto lo hacemos y vamos dando la vuelta, según se explicó en teoría, cómo se calculaban los puntos de corte en una penetración, obtenemos ese recorrido que hemos señalado con números y letras, en el que tenemos por una parte la curva de entrada y por otro la curva poligonal de salida. En nuestro caso, como el prisma arranca desde la base, desde el plano horizontal, pues la curva de entrada sería la 1A, 2B, 5D, 1A y la de salida la 1I, 2H, etc. Vamos a comenzar a hallar los puntos de la curva de entrada. Para ello hallaremos el punto 1A, como decíamos anteriormente, es decir, la arista que pasa por 1 y la arista que pasa por A se cortarán en un punto que será este. Ese punto es el punto 1A en el alzado, luego ya lo pasaremos a la planca. Ese es el punto 1A. Bien, el punto 1 se encuentra por detrás de la pirámide, según la miramos en el sistema europeo. Y el punto A, pues está justo visto, está justo en la interfaz entre la parte vista y la oculta. Por lo tanto, el punto A será no visto, dado que uno de los dos es no visto. Bien, pues vamos a tener esto en cuenta y vamos a proseguir ahora hallando el punto 2B. Con el punto 2B, pues levantamos la arista 2, que ya la tenemos levantada, subimos el punto B, trazamos la arista de la pirámide y vemos dónde nos corta. Nos corta la arista 2 en ese punto que denominamos 2B. El punto 2B es visto. Vemos que tanto el B como el 2 se encuentran en la parte delantera. Los dos son vistos. Pero veníamos de una zona oculta, al menos en el prisma. Estábamos recorriendo el prisma por detrás. Por lo tanto, esta arista de 1A a 2B es oculta. Proseguimos ahora con el punto 5D. El 5D, como observamos, el 5 está en la parte delantera, justo más al frente, y el D también, por lo tanto, es un punto visto. Veníamos del 2B, que era un punto visto, por lo tanto, estamos haciendo un recorrido visto. Si hallamos el punto 5D, le tenemos ahí, en la intersección de las dos aristas, la D y la 5, y ya decíamos que este recorrido es visto porque veníamos de un punto visto a otro también visto. Y, por último, pues, la arista que cierra desde el 5D al 1A va por detrás de la figura, si observamos la base del prisma, y, por lo tanto, sería también discontinua. Ya tenemos la poligonal de entrada en alzado. Si pasamos todos los puntos a la planta, bajamos cada punto a su arista correspondiente y obtenemos los tres puntos, que si les unimos entre sí, tenemos la poligonal de entrada en planta. Como observamos, hay dos caras de la pirámide, que son vistas hasta que, perdón, del prisma, que son vistas hasta que penetra dentro de la pirámide. Esas caras son las que van del 2 al 5 y del 2 al 1. Por lo tanto, las aristas que están sobre esas caras serán vistas y la otra es oculta, como hemos señalado en el ejercicio. Si ahora continuamos hallando la poligonal de salida, es decir, hallando el punto 1I, 2H, etc., obtendríamos esa poligonal en alzado. Vamos a hacerlo. Entonces, levantamos el punto I, que tiene que cortar a la arista 1. Ahí tenemos el punto 1I, que, como observamos, se encuentra detrás de la pirámide, por lo tanto, es oculto. Levantamos de la misma forma el 2H y observamos que también es un punto oculto. Hacemos lo mismo con el 3G, que también es oculto, y por lo tanto, todas esas rectas que van de un punto a otro también son ocultas. El punto 4F ya es un punto visto. Si lo levantamos, el punto 4F lo tenemos ahí. Y decimos que es visto porque el F está ya en una parte vista y el 4 está por delante de la figura. Por lo tanto, es visto. Pero veníamos de un punto oculto. Por lo tanto, esa recta que une el punto 3G con el 4F es discontinua, es oculta. Si hallamos ahora el punto 5E, que también es visto, con las aristas correspondientes, pues ya sabemos que el trazado de 4F a 5E es visto y ya lo podemos señalar tal cual. Hallamos el 6SF de la misma manera, hallando la intersección con las aristas, el 7G y unimos con el 1G. Todas estas son ocultas y la pirámide nos quedaría intersectada por el prisma tal como vemos en la figura. Si remarcamos un poco las aristas para dejar vista la pirámide y el prisma en alzado, como es la intersección, pues sería la figura que tenemos en la parte superior. Si ahora todos los puntos de esa poligonal de salida los bajamos cada uno a su arista en planta, o sea, procedemos a bajar cada uno de sus puntos a la arista correspondiente y les unimos entre sí, obtenemos la poligonal de salida en planta. También tenemos que tener en cuenta, como vimos antes, que aquellas aristas que sean vistas son las que se encuentran en esas caras del prisma que son vistas. Por lo tanto, lo mismo que antes, todas las rectas que se encuentren sobre la cara 5-2 o 2-1 se encontrarán vistas, como hemos señalado en la figura. Y si ahora matizamos con una trama la parte de la pirámide que vemos, sería la que está señalada ahí en verde, y matizamos también las rectas para que se vean mejor, y señalamos también el prisma, pues la figura con sus puntos de intersección la tendríamos ya hallada. Bien, en este ejercicio no nos hemos detenido al hallar los puntos de corte. Convendría que se repasara un poquito lo que es la teoría de cómo se halla una penetración o una mordedura y cómo se hallan todos esos puntos de corte de la poligonal.